Y ya, buenos días, buenos días, buenos días, hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Santiago 5 de 17-18. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su flujo. Mire que impresionante. Elías era un hombre sujeto a las pasiones semejante a nosotros. No era perfecto. Probablemente por momentos sentía temor o miedo. ¿Cuántas cosas nosotros fallamos diariamente? Y Elías así era. Sin embargo, él también creía en Dios, lo adoraba y era del agrado de Dios. Así como todas esas imperfecciones que tiene Elías, él fue capaz también de creer, de ser del agrado de Dios y hacer crecer su fe en medio de la ficción. Fue capaz de abrir las aguas solo con poner su puño. Vio de comer con pocos panes, más o menos 20 panes a más de 100 personas. Hizo bajar fuego del cielo. Resucitó a una persona. Y así, a pesar de no ser un hombre perfecto y estar lleno de esas pasiones que alguno de nosotros puede sentir en este momento, la diferencia tal vez más grande entre él y nosotros es que Elías decidió creer a Dios, creer que todo es posible cuando se hace o viene de la voluntad del Padre. Y además entendía, comprendía el poder de la oración teniendo claro que no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios orando a través de nosotros. Y eso lo hacía fervientemente. Oraba. Hizo que no lloviera por tres años. Pero también volvió a orar. Y oró y llovió. Detrás de la lluvia viene la vida, viene el agua, vienen los frutos. Lo que todos necesitamos. Así que si ahora mismo, mire, nosotros sentimos culpa porque no podemos hacer que las cosas pasen bien. Este es el momento. O porque nosotros hemos sentido que hemos fallado en algún momento. Este es el momento de hacer que las cosas pasen. Le quiero recordar que Elías era exactamente igual que nosotros, con la diferencia que él creía fervientemente en el amor de Dios. Y tanto así, que se arriesgaba a salir y hacer que las cosas pasaron. Recuerde que a nosotros nos toca como le pasó a Moisés y a Elías. Moisés levantó las manos, levantó el bastón, creyó en el milagro. Porque el milagro no viene de parte de Moisés. El milagro viene de parte de Dios. Pero Moisés levantó las manos y creyó exactamente así hacia Elías. Elías sabía que él cometía probablemente algunos pecados. Pero sin embargo, tenía claro que él no era el que hacía el milagro. El que hace el milagro es Dios a través de nosotros. Por eso es que hoy no importa lo que nosotros estemos pasando. Hoy es un buen tiempo de levantar las manos y decir eso que tanto necesitamos que pase en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, en beneficio de muchos. Recuerde que los milagros, el 99% ocurren para salvar a muchos o para bendecir a muchos cumpliendo la voluntad de Dios. A veces nosotros queremos un milagro personal como hacer dinero, tener una casa. Y no hay nada imposible para Dios. Pero creo que el propósito de Dios está por arriba del beneficio personal de algunos de nosotros. Pero también dice su palabra. Primero, busca el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. Creamos, avancemos en nuestra relación con Dios. Avancemos por ese puente que se llama Jesús. Él prácticamente lo entregó por gracia en la cruz del Calvario para la salvación de todos. Y a partir de ahí, nos toca creer, levantarnos, avanzar y hacer que las cosas pasen. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados y esas pasiones, casi como Elías que él tenía, Padre. Pero también él creía, oraba fervientemente para hacer que todas las cosas pasaran en tu nombre. Te damos gracias. Te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.